Hasta ahora llegan chiflamicas a Voz Populi. Oye, me siento dichoso de ser colombiano. Rupa, huepa, sí. Que viva la celestial. El hogar geriátrico a mis últimos espacios. Hace orgulloso de contarles que nuestro corresponsal, Tarsi, sigue en Barranquilla y está en el maricón. No, no, malecón. Así, contando con tu apoyo, con tu permiso, con tu energía y con tu billete en Jota. Y sin más chachara, damos paso a Leonel Álvarez de los orejicanosos, papito. Al René y Gita de los culiplanchos. Al firman de la madre de los huevicrespos. Jota, aquí está. El gran Tarsicio Maya cuadro. Eche, chibli, chibli. El que no es costeño. Brother. Pero el que no es costeño diciendo cuadro eche. Chibli, no, de verdad. O sea, vos estás contando que yo me vine para Barranquilla con plata de la ancianad, tu hermano. Así, como le dirían a Ricardo Orrego estrenando gorra. ¿Cómo te cupo eso en la cabeza? A ver, respeta, respeta a nuestro compañero Ricardo Orrego, está aquí con nosotros, ya, singular, chiquiatera. Ahorito, 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 y jala. ¿Cómo? Jala. Eso, sí, yoga, yoga. Yoga para yogui. Ya. Ahorito, ahorito, no me regañé. Mira, aquí hoy vengo más contento que hincha, que lo dejaron entrar al estadio como le estaba el gran día. ¿Qué le pasa? Por Dios. Usted era todo torcido ahí. Por Dios. No, mamá, ¿cómo te parece? ¿Qué? Que hoy por fin pude entrar a la concentración de mi amada selección. ¿Entró? Ahí hablé con Rey, me dejó entrar a desayunar con los muchachos. ¿Con quién habló? ¿Quién? Con Rey. Con Rey. ¿Usted le dice Rey al profesor Rey? Amigos, 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 sí. ¿Le dice Rey al profesor Rey? Oiga, estábamos ahí desayunando, hermano, en la misma mesa estábamos todos los cracks, Luis Díaz, Falcao, Espina. ¿Quiénes son? Los cracks. ¿Quiénes son? Bueno, volvemos. Día, Barrio, Falcao, Espina. Bueno, estuvimos muy felices hasta que llegó una señora bajita, toda peludita, a molestar, hermano. ¿Cómo así? ¿Cuál señora? No, no, después nos dimos cuenta de que no era una señora. Era Juan Fernando Quintero. ¡Respeta, hombre, Quinterito! Ay, no puede ser. Oiga, Jorge, hermano, si hay este, no, padre, ay, ¿dónde le sabe? No, eso. Bueno, íbamos súper bien, hermano, Jorge, recibiendo visitas, todo el mundo muy contento. ¿Y cómo te parece? Hermano, eso, estábamos bien, bien, o sea, bien, ¿eh? Sí, bien. O sea, no como que uno diga, pues ahí, que no, no, bien, o sea, bien. ¿Pero qué? ¿Pero bien qué? Bueno, desate, amigo. No, dale un ejemplo, pues. No, ya. Es que es mejor, inclusive, usar la metáfora, pues, ¿sí o no? Estábamos bien. Lleva 20 minutos diciendo, ya, bien, sí. Oiga, pero ese desayuno se puso lo más demotivo. ¿Por qué? Cuando llegó un mensaje de James motivando a todos los muchachos. Ah, qué bonito eso. Me gusta. Oye, oye, esta es la hora en que no han salido de ese desayuno. No, era un mensaje largo, un mensaje menso. No, es que lo mandó por nota de voz. Ay, no. Respeta a James, que hace falta padre Alberto dinero de la selección, ¿sí o no? Hoy hace falta James. Gracias, señor, por darme. Claro, porque hoy no juegan. ¿Qué le pasa? Oiga, estuve platicando, pues, con... Estuve... Platicando. ¿Practicando? No, no, no. ¿Es en chino, Esteban? No, no, no. Platicando. Ah, platicando. Hablando y entrenando. ¿Quién está platicando? Se volvió mexicano, Esteban. Sí, ahora me dijo a mi colega Rey. Entonces, yo le dije... Son colegas sin quién. Él también escribió un libro. ¿Es que un libro? No lo ha publicado. ¿Cuál es el último suyo? El que escribió. No, no, no es el último, porque pensamos en escribir más. Ah, es más reciente. A cuatro manos, actitud de viernes. ¿De quién es? Dinero Maya. ¿Se llama? Dinero Maya. Dinero Maya. Entre el bien y el mal. Oiga, lo escribimos a cuatro manos y a 22 copas. ¡No! ¿De qué decir que se las tomó todas? Con Pedro Iberos, ¿cuál escribió? Con Pedro escribí La Utopía de lo Intangible. Es un libro que ya va para su... Pedro me corrige. Novena edición. Y no tengo nada que ver con ese libro. 700 páginas de más. No, no. Pero Pedro escribió el prólogo. El prólogo con 700 páginas. Los míos eran 20 páginas. Pedro con La Utopía de lo Intangible, Pedro. Por Dios, ¿qué es eso? Él allá se sentó y sube en su... En su isabelina. ...la velina, allá en el... ¿Cómo? En el ático ese. Allá donde lo suben. Y con Felipe Zuleta, ¿cuál le escribió usted? Con Felipe escribimos Las Luces de las Sombras. ¿Con Felipe? Por Dios. Es el libro que te guía a través de esos momentos oscuros para buscar la luz. ¿Ah, sí? Sí. Sí. No quiere decir nada que Felipe y yo lo hayamos escrito juntos. Él escribió su parte y yo la mía. Yo lo llamaba Felipe, ¿cómo vas? Y me iba reventado. Escribiendo, escribiendo. Yo escribía, digamos, el relevo. El relevo. Y con Álvaro Jorero, estudiado pues en el extranjero, escribimos a Plural Singularity. Es lo que se ha vendido muy bien en Dinamarca, sobre todo... ¿Qué cosa? ¿Qué ladrón? La gente aquí se le ríe, no entiendo. Este va a la gente. No hay una mentira, Jorge, que aquí no hay nadie. No hay nadie. Estamos solos. No son nadie. Te espantan en este malecón. O van a robar. ¿Y esos señores qué? ¿Y esos señores no están? Esos tienen cara atracable. No, hombre. Es la gente querida. Ah, que ha venido a ver. Oiga, no insultes. Bueno. Carabemos, tapabocados. No. Respete a la gente que lo está viendo. A ver, entonces, ¿qué pasa con el mensaje? Ah, no, ya me acordé que estaba pues yo ahí hablando con Rey. Y entonces yo le dije así, pues, de, digamos, de bacanería, pues. Como tú a tú. Le dije, Rey, huevón. ¿Cómo? No, pues, por eso te dije, tú a tú. Huevón, no vas a... No le digas así. No vuelvas a convocar a Borré y a Mateo. ¿Le dijo usted? ¿Qué? ¿Por qué? Hombre, porque el país ya está cansado de Santos y Uribe. No. ¿La creíste? No. Santos, Borré y Mateo. Sí, no. Bueno, bueno, no, ahorito. Flor. No. Qué vueltón. Horito. No, estoy aterrado, hermano. Ayer estaba ya ahí en el estadio. No es decir que alcanzaste a detallar las tribunas, hermano. Sí, sí. Oiga, Borjito, qué mano de muchachas. ¿De verdad? Sí, prácticamente no estaba asequido. Yo estaba... Yo estaba... ¿Por qué es así? Estaba viendo un partido de fútbol. Oiga, ese es el ojo de la federación que daba más estirado. Por Dios. ¿Qué? Respete. Porque Alfredo no más. ¿Qué es que usted le da pie? No, 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 Silvia, no, Silvina, no es así. No, yo no estoy hablando del pie, estoy hablando más arriba. No, le da pie. No, 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 no más. ¿Aquí lo podemos sacar? No, no, porque... No, pero... No, no, no. No, no, no. ¿Qué es esto? Sáquenlo en la casa. Es que es esto. Triana, no más vayan a tirar que caigo al río. ¿Cómo lo vas a sacar aquí, hombre? ¿Qué es eso? En este gentío. Sí, esto está como en las redes sociales. A reventar. Oiga, más bien, para ya dejarle paso a toda esta abundante cantidad de gente. Sí. Con las secciones que le va a ayudar a identificar si usted... Se está poniendo viejo, cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. ¿Te gusta la versión vallenata que hicimos para...? No, es un vallenato moderno, digamos. Usted ya se fue como la... Sí, la tigresa, la tigresa, la duquesa. El tigreso de Occidente. El tigreso, la marquesa. ¿Escuché que me llamaron? No, no, no. Les puedo cantar, les puedo improvisar. Tranquila, no, tranquila, relax. Oiga, si cuando un delantero se come un gol, usted dice... No, eh, ahí saber que le pagan por eso. No, hombre. Se está poniendo viejo, cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si ayer, cuando vio a Jorge Alfredo en el estadio, dijo... Eh, José Más Gordo en persona. ¿Qué le pasa? Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si cuando va al estadio, cuida más el carnet de vacunas que la boleta. Sí, sí. Por Dios. Se está poniendo viejo, cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si se puso la camiseta amarilla desde las siete de la mañana y a las dos de la tarde no se aguantaba el golpe de ala. Uy, no. Se está poniendo viejo, cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si cuando va al partido de la selección se lleva el tapabocas de la Unión Magdalena. Si cuando está en el estadio, prefiere no ir al baño no porque se pierde el partido, sino porque no sabe cómo devolverse pa'l pendejo. Se está poniendo viejo, cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si antes del partido se cree técnico, durante el partido se cree jugador y cuando se acaba se cree comentarista. Se está poniendo viejo, cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Y si cuando va a ser el delicioso se quiere mover como Díaz, pero se termina cayendo como Neymar. ¿Qué? Se está poniendo viejo, cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Puro show. ¡Purito! Señor. Es la hora de los saludos, patrocinados, la gente que me paga para que la saluda. Solo va a pagar, no le pagan por eso. No, es una payola de saludos. ¿A qué? Una saludyola. Saluyola, sí. Hombre, a nuestro amigo William, de la bonga del Sinú. Por favor. Nuestro querido amigo William. Nuestro querido amigo José. El José del Gol Caracol y de Noticias Caracol. A toda la gente del Gol Caracol, a don Felipe Jaramillo, que nos apoyaron mucho ayer, hermano. Sí, señor. Muchas gracias a toda la gente que quiso conversar con nosotros en el estadio. Muchas gracias. Willy, la bonga del Sinú, que le tocó aguantárselo toda la noche ayer a usted. No, qué pesadilla. ¿Qué cosa? No, este vinci, tú sabes cómo es. Ay, bueno, ya llegaron las señoras del hogar. ¿Cómo? No puede ser. No puede ser, señoras queridas. No puede ser. Y los saludan y todo, Esteban. Me dicen todos los saludan. No, no puede ser. Esteban, tengo fe en este. No, qué vergüenza. Vamos a hablar hasta aquí. Las señoras vienen a saludar. Yo les dije que eran cinco y mire qué puntuales. ¿Y si son cómo? No, no, Esteban, no es justo. Llegaron antes. No, no, no. Mandé fotos. No. Qué pena. Ahora se toma fotos con ellas. De acuerdo, señora. ¿Cómo va, señora? ¿Bien? ¿Cómo te he ido? Que no la quemas. Si se oye como de geriátrico. Esteban. ¿Qué más? ¿Cómo están? Oiga, me despido con el tabla. ¿Cómo les ha ido? No puede dejar hablar. ¿Se llama Marocín? ¿Se llama Marocín? Sí, se llama Marocín. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va, señora? Un saludo aquí, a Tarcicio. Un saludo aquí. ¿Cómo va, señora? ¿Cómo es su nombre? Elvia. Elvia, es Elvia. Elvia, sí. Sí. ¿De dónde son? ¿De dónde son? Era más lindo cuando era gordito, ¿sí o no? Gordito, así está, está muy bien. Gracias. Gracias, señora. Gracias. Gracias, señora. Gracias, señora. Te paso un dato. Ya no es padre. Qué pena. Dios, no. Es papacito. Esteban, me voy a ir. Qué vergüenza. Adiós, señora. Chao, mi señora. Adiós, mi señora. Ya nos vemos. Es que ya vinieron con la flota que contratamos. No, más. Bueno, no, esta pregunta es importante, hombre. Me gustaría mucho, pues, que la gente nos ayudara a dilucidarla, brother. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué será que cuando un partido está aburridor, justo cuando uno se para para el baño, meten el gol? No. No hay nada, pero bueno. Hay que hacer. Ay, ay, ay. Estamos originando hoy desde Barranquilla.